Y es una exposición que tenemos muchas ganas de traer a Portugalete, sobre todo porque su exposición marinera, por la tradición marinera que tiene nuestra villa, más en este año 2022, que nuestra ciudad cumple el 700 aniversario, quiere ser como un homenaje a todos los marinos vascos, especialmente a todos los marinos vizcaínos, que participaron en esa gran gesta y un poco también en recuerdo a toda la historia de todos los marinos vizcaínos y también de Portugalete, que hicieron grandes oficios a través de sus labores en los barcos, pero sobre todo también que igual es una historia muy poco reconocida y poco recordada. Quiero decir que en la expedición de Magallanes y Juan Sebastián del Cano, en la primera vuelta al mundo, participaron 33 marinos vascos, de los cuales 21 eran tripulantes vizcaínos de lugares muy diversos, como de Bermeo, de Lequeitio, de Bilbao, de Munguilla, de Galdácano y también de Portugalete, un marino llamado Pedro del Aredo, que comenzó la expedición pero que no logró completarla. Y por tanto, a través de esta exposición, muy didáctica por cierto, vamos a intentar un poco, no solamente hablar de lo que fue la vuelta al mundo, sino también un poco de cómo se realizó esa vuelta al mundo, cuáles eran un poco los personajes que allí se embarcaron, cuáles eran sus oficios, cuáles eran un poco las vicisitudes que pasaron a lo largo de toda la expedición, pues aspectos también sobre la construcción naval de los barcos que la emprendieron, las técnicas de navegación antigua, las luchas contra las enfermedades que comían en los barcos, o un poco también ver un poco la historia personal de todos esos marinos vizcaínos que participaron. Decir que son 26 paneles muy didácticos, que explican de una forma muy detallada y sobre todo de una forma muy didáctica un poco todo lo que fue la vuelta al mundo, pero sobre todo también un poco las cosas menos conocidas y que se vivían en el día a día en los barcos, y sobre todo también muy centrado en los personajes y en los marinos vizcaínos. También va a ser una exposición que la vamos a dar a conocer a todos los centros escolares de Portugalete, para que de alguna forma puedan venir los niños y las niñas a participar en la misma y conocerla a través de las visitas guiadas que se pueden hacer. Y va a estar aquí hasta el 26 de junio, con lo cual va a coincidir también con ese 700 aniversario que vamos a celebrar durante el mes de junio, y especialmente un poco en reconocimiento a toda la labor y la historia marinera de Portugalete. Y dar las gracias, como no, a su comisario, a Xavier Armendariz, que es historiador, navegante, documentalista, historiador marítimo, es decir, un poco un personaje que de alguna forma nos ha hecho esta historia hacerla sencilla y comprensiva, y especialmente a través de estos paneles muy ilustrativos, y también a través de la exposición de diferentes elementos que pudieron participar en esa vuelta al mundo, indudablemente no originales, pero sí que explican un poco cómo fue el día a día, y especialmente nos podemos poner en situación de cualquier marino vasco, y especialmente cualquier marino vizcaínos. Quiero simplemente destacar cuál fue la génesis de esta exposición. Yo me doy cuenta, como todos los historiadores, de que siempre hacemos hincapié en algo que podríamos llamar algo así como una especie de lema olímpico, de que somos los primeros que dimos la vuelta al mundo, la gran epopeya del cano, etcétera, etcétera, que efectivamente está muy bien porque así fue, pero, sin embargo, a veces nos olvidamos de quiénes fueron los protagonistas de esa vuelta al mundo. Y luego, sobre todo, por un segundo aspecto, que para mí me parece muy importante, y es que tenemos la tendencia a pensar, porque estamos hablando de cosas del pasado, y, por lo tanto, una tecnología del pasado, viendo barcos antiguos, etcétera, como que aquello eran, pues bueno, cuatro barquichuelos en los que se embarcaban unos aventureros vizcaínos que, en este caso, en el caso de nuestros propios vizcaínos, que resulta que atravesaban el mar en una especie de epopeya tontas y a locas, intentando llegar a encontrar la fama y tal. Es decir, es una especie de leyenda negra que de alguna manera se ha ido instalando de manera popular en la historia, a veces también interesada por algunos historiadores o por algunos medios, etcétera, y que, sin embargo, no corresponde con la realidad. A mí me interesaba en esa exposición destacar cómo lo hicieron y quiénes eran, no tanto quiénes eran desde el punto de vista de qué hacían en su pueblo, ni nada, sino cuáles eran sus oficios, cuál era su preparación técnica, estamos en un museo de la técnica, además, y viene muy a colación de ello, cuál era su preparación técnica, cómo se construían las naves, cómo pilotaban esas naves, etcétera, etcétera. Si veis en la exposición, hemos intentado de una manera u otra obviar mucho todo lo relativo a la Vuelta al Mundo, porque ya la conocemos, en este 500 aniversario hay una información ingente sobre cada uno de los, digamos, de los tramos de la expedición con todo lo que sucedió desde un punto de vista casi casi periodístico, pero muy poco sobre cómo se hizo esa expedición. Hemos empezado hablando, por ejemplo, de la Victoria, de un barco que era el equivalente tecnológicamente a lo que hoy sería una nave espacial, tened en cuenta que cuando se atraviesa el Pacífico se atraviesa un mar absolutamente desconocido, que no se sabía cuál era su extensión, no se sabía, en los mapas aparecían todos esos lugares, esas zonas que estaban todavía sin cartografiar, había una frase muy típica que era aquí hay dragones, escrita en latín, es decir, había unos miedos terribles, unas supersticiones tremendas por parte de los marinos, los marinos somos muy supersticiosos por aquello del por si acaso, entonces se enfrentaban, digamos, a lo desconocido, que es exactamente lo mismo que se puede enfrentar un astronauta ahora. Entonces, hemos destacado mucho en esa exposición y eso es algo que me interesa que conozcan sobre todo los jóvenes para que vean cómo se vivía en la antigüedad y qué cosas hacían. Hemos destacado, por ejemplo, quiénes eran los calafates y los carpinteros que construían los barcos en tierra y luego los mantenían a bordo, porque ellos iban a bordo también, que serían el equivalente a un ingeniero espacial ahora que es el que se encarga de mantener la nave. Y luego los oficiales, es decir, el maestre, el piloto, el contramaestre como Juan de Acurio, de Bermeo, etcétera, y todos los marineros que iban a bordo de los barcos es el equivalente a los astronautas en este momento o a aquellos que están bajando al fondo de la fosa de las Marianas, etcétera. Es decir, toda la tecnología, todos los conocimientos cartográficos, astronómicos, matemáticos de la época se volcaban en estas expediciones porque era la punta de lanza de la ciencia y la punta de lanza de la exploración. Entonces, solamente con esta idea ya nos damos cuenta rápidamente de que aquellos vizcaínos de los que hablábamos al principio, que se embarcaron en la huenta al mundo, no eran cuatro desarrapados en busca de oro, sino que eran verdaderos profesionales. Entonces, hemos detallado punto por punto cómo era cada uno de ellos, hemos detallado sus vidas también en la medida de lo que podemos, pero fundamentalmente cuál era su cualificación profesional y por qué estaban donde estaban. Eso es lo que me interesa fundamentalmente en esta exposición. Y luego, obviamente, la trascendencia que también ha tenido. Hemos visto, pues bueno, qué literatura se ha publicado sobre Mary Mitchell, que fue una de las escritoras que escribió sobre los vascos, una escritora irlandesa que escribió sobre los vascos y escribió sobre Alcano, sobre Acurio, etcétera. Es decir, hay toda una historia alrededor que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo habitualmente desde el punto de vista académico. Y eso es lo que me interesa. Porque a la gente, en definitiva, lo que les interesa es conocer a los personajes en primera persona.